Todos los estratos que son bajos. Y el programa Prospera de la Cámara de Comercio de Cali cumplió 10 años de operación, tiempo en el cual se ha logrado impactar a más de 44 mil empresarios y emprendedores del Valle del Cauca, promoviendo la formalización y el desarrollo de capacidades del tejido empresarial. Un aliado para el tejido empresarial del Valle del Cauca y la organización e impulso de emprendimientos llegó a sus primeros 10 años. El Centro de Desarrollo Empresarial y Empleabilidad Prospera ha logrado impactar a más de 17 mil empresas en Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Víquez y La Cumbre. Es un sitio en el que no solamente recibe talleres y capacitaciones que son muy importantes, sino que además recibe esa asesoría personalizada, porque todos sabemos que uno, no sé, hace un taller en costos, pero cuando va a la empresa, cuando llego a mi peluquería y voy a hacer ya el costeo de cuánto es que te voy a cobrar por la peluqueada, se me aparecen todas las dudas y ahí es donde está el asesor empresarial Prospera que me han asignado para llevarme a hacer realidad esos conocimientos en la práctica, en mi negocio. De acuerdo a una muestra de 1.502 empresarios acompañados por Prospera en los últimos cuatro años, se logró que el 56% de ellos mejoraran sus ventas, el 70% implementaron medios de pago digitales y el 86% generó al menos una conexión comercial. Una de las cosas que nosotros queremos hacer por nuestros empresarios en Prospera es que aprendan a llevar esos números y digamos esos indicadores de negocio que los lleven a tomar decisiones educadas, medidas y tengan acceso a esas cifras de manera muy fácil. Durante sus 10 años de operación, Prospera ha impactado positivamente a 44.243 personas, ha fortalecido 17.540 empresarios y emprendedores y a quienes buscan emplearse les ha brindado 25.042 asesorías generando más de 7.000 empleos efectivos.